Bueno, pues, esta es otra. Es que, lo de ciudad difícil, yo es que, no me acabo de aclarar, en serio, yo, a ver, puedo ser autista, puedo ser aspergir y ver el mundo diferente, pero, yo tengo unos conceptos que igual, oye, no sé, a mí, lo más raro puede ser lo de los ciclistas, que a mí me parece lógica. Y dices, coño, si hacer deporte por la carretera es peligroso y te atropellan, pues no vayas por esa carretera, ¿no? Pero, eso es lo más raro, se me ha ocurrido pensar a mí. Pero, bueno, me han ocurrido un montón de cosas raras. Ya os he contado en los vídeos anteriores que me han ocurrido cosas raras. Estoy esperando que algún día haya justicia de verdad y detengan de verdad a la gente que ha cometido los delitos. Que a mí me han llevado a juicio por delitos que, hostia, podrían haber... Mira que han puesto tres o cuatro denuncias falsas contra... ¡Denuncias falsas! Que dices que un abogado, vale, te engañaron, pero que sigas adelante con una denuncia falsa atentando contra una persona inocente para salvar a tu cliente que ha cometido un delito. Que nadie le acusa, por cierto, que yo no acusé nunca a nadie. Pedí que investigara, solo. Oye, ahí está la fiscalía, la fiscalía investiga. ¿Que ve delito? Pues que siga para adelante. Que no ve delito. Coño mía, abogado lo veía muy claro, ¿no? Si lo veía muy claro y es un docto en derecho, pues algo sabrá, ¿no? Bueno, hoy iba a hablar de cosas raras que ocurren en la bañeza y me acordaba ahora de pederasta. Vamos a ver. Ya sé que soy una persona muy rara. A mí me parece mal que peguen a las mujeres y a mí me parece mal que abusen sexualmente de los niños. No sé. Igual soy una persona rarísima, extraña, pero a mí me parece mal, no sé. Pero bueno, en la ciudad de la bañeza, el imputado, por el delito de agresiones, no fue quien agredió y se sentía reconocido. Que yo le hubiese dicho, ¿qué cojones se siente usted reconocido? Pero bueno, cambiamos. Tema aparte. Pues una vez, en no sé qué año, había un... pues se supo que en Inglaterra o no sé dónde, los curas habían violado a no sé cuántos niños en un seminario. A todo el mundo nos parecería mal esto, ¿no? Menos en la bañeza. O sea, un señor vestido con sotana, que esto no es como... a ver, vuelvo al principio. No es que toda la Guardia Civil sea mala, como dije en el vídeo anterior y en el anterior, no. A ver, hay algunos ejemplares dentro de que ensucian el nombre de. Y algunos compañeros que lo tapan, ¿no? Bueno, pues en la Iglesia Católica ha ocurrido lo mismo. Durante cientos de años, ha habido unos señores que, bajo una sotana, se han dedicado a abusar sexualmente de niños. Que tenían allí a mano, pues porque iban a catequesis o al seminario, yo qué sé. No sé. Ya sé que soy una persona muy rara, pero a mí me parece mal que violen a niños. Igual, como me parece mal que peguen a mujeres, me parece muy mal que violen a niños. Pero es mi forma de pensar, que hoy igual es normal. Y entonces se me ocurrió publicar una vez, cuando aquello, un artículo crítico en mi periódico, criticando no a la Iglesia, sino a los curas pederastas. Y lo tituló, no sé, hijoputas consortadas, me parece. Oye, pues hubo gente en la mañez que le sentó mal. Que defendían a los curas. Porque, bueno, eso no ha sido muy católica, hay que decirlo, pero... Y dije, coño... Como estos agentes de la Guardia Civil que encubrieron a sus compañeros que habían cometido un delito. De intimidación y de coacciones y de amenazas. Anda que no, lo pasé yo mal cuando me cachearon. Sin motivo ninguno. Y me registraron coche. Bueno, una vez me pusieron una denuncia falsa. Una multa. En el circuito de motos. Esto, no sé si lo he contado alguna otra vez. Como soy Asperger, se me va la onda. Y yo fui a hacer una foto del circuito de motos. Y como no llevaba peto identificativo, pues no me pudieron identificar. Y entonces me engrilletaron las manos a la espalda. Y me pusieron una multa. Después de amenazarme de que la iba a pagar por cruzar el circuito. De 60 euros. Delante de tropecintos. Y encima recurrí... O sea, fijaros cómo está el nivel de la justicia en España. Ya no te voy a hablar de la Guardia Civil de los ciudadanos. No, no, la justicia en España. Yo demostré ante quien me puso la multa que no había estado en ese sitio a esa hora. Porque los agentes se confundieron y me pusieron la multa una hora después o no sé. Y en una calle que no era. Y yo demostré, o sea, yo demostré en las alegaciones a la multa que a la hora que ponía la multa yo estaba cubriendo el incendio forestal de Castro con Trigo. Además, había una llamada registrada al 112 alertando yo del fuego. El poste, el repetidor me ubicaba en una zona de no sé cuántos kilómetros en el momento que me pusieron en teoría la multa. Esto quiere decir que en España si te quieren poner una multa te la ponen. Entonces, ¿es ilegal? Pues eso es ilegal. Y si no tienes abogado para recurrirlo y eres agente pobre, que no tienes a alguien que te asesore, sin embargo, si tienes abogado, aunque tú hayas cometido un delito, sales impune. O sea, tú juegas con el dinero del pueblo, tienes el abogado del partido, sales impune. Ya puedes pegar a una mujer o violar niños, como la iglesia. ¿Cuántos curas han ido a la cárcel por delito de pederastia? Por preguntármelo, ¿no? Bueno, pues era de lo que estaban hablando. Oye, le pareció mal a la gente que criticase. A mí me hubiese parecido mal que digo, me parece muy bien que violen niños. Es que tal vez me parecería lógico que me denunciasen a mí. Pues me amenazaron incluso con denunciarme porque criticaba yo la pederastia en la iglesia. Que luego, por cierto, unos años después hubo un escándalo aquí en el seminario y todavía le parecía mal a un alcalde que saliese eso la sexta de televisión con George Diego, que quería taparlo. Y yo, pobres, en vez de, fíjense, el pobre niño, víctima, que me acuerdo yo, una señora en un negocio, en una tienda de flores, que me he hecho en cara, y digo, ¿cómo publicaba yo aquí el artículo? Y la tuve que decir, mire usted, imagínate que usted, tú eres la abuela de un niño al que le llevas a catequesis y el cura abusa sexualmente de él. ¿A favor de quién saldrías? ¿De tu nieto o del cura? ¡Del cura, del cura, del cura! Gente de la bañez. Muy buenos días. Si te gusta nuestro canal y quieres seguir viendo más vídeos como estos, suscríbete. Es gratis y YouTube te avisará cada vez que subamos un vídeo. Y si te ha gustado este vídeo, dale un like.